¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, yo soy Sora y el día de hoy hablaremos acerca de más desafíos que tenemos en Inazuma. Pero antes de empezar a hablar de estos desafíos, déjame recordarte que aquí en el canal puedes encontrar más contenido sobre Genshin Impact. Tenemos una guía de videos para que aprendas a cómo armar a tus personajes y también tenemos guías para que aprendas a cómo vencer jefes, cómo pasar desafíos y hacemos videos de futuras actualizaciones que llegarán al juego. Así que no olvides suscribirte, darle click a la campanita y dejar tu like para que cada que subamos un video puedas verlo antes que nadie. Y bueno, ahora sí pasemos con este pequeño video acerca de estos desafíos que están regados por toda la región de Inazuma. Pasan las semanas, pasan los días y nunca terminaremos de explorar Inazuma. Encontraremos muchas misiones y muchos desafíos regados por todo el mapa y por toda esta nueva región. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de unas de estas misiones o desafíos que son más sencillos de resolver de lo que parecen. En videos pasados ya hablamos del electrograno, la importancia de los electrogranos y también hablamos de los desafíos de las flechas. En esta ocasión vamos a hablar de los desafíos que son circuitos. En pantalla ya estarán viendo a qué desafíos y a qué circuitos me refiero. Estos desafíos los podemos encontrar en diferentes localizaciones de la región. Por cuestiones de tiempo no me detendré a enseñarles cómo se resuelven, pero sí les diré en qué consiste. Pues bien, estos circuitos consisten en dos pedestales. En uno podremos encontrar un diamante de color morado de tamaño pequeño y en otro podremos encontrar un pedestal con el mismo diamante del mismo color, pero en esta ocasión será un poco más grande. Alrededor de estos pedestales podremos encontrar algunas piedras flotantes. Estas piedras flotantes las podremos colocar como nodos que nos servirán para hacer el circuito. El desafío se completará si logramos hacer un circuito que conecte el diamante grande con el diamante chico. Las piedras flotantes son fáciles de identificar ya que tienen en medio también un pequeño diamante del mismo color que los pedestales. Así que sean muy cuidadosos y sepan colocarlos muy bien, ya que como mencioné tiene que ser un circuito en el que conectes el diamante grande con el diamante chico. En algunas ocasiones o en algunos tipos de circuitos tendremos que utilizar a nuestro personaje como un nodo extra para poder conectar todos los diamantes. De hecho, ahorita en pantalla estarán viendo un circuito que es de los más complejos y de los más complicados que hay en Inazuma en el que tenemos que conectar diferentes diamantes en una localización en específico. Estos pequeños desafíos son bastante interesantes y bastante importantes que los hagamos, ya que nos darán cofres y si te encuentras igual que yo, farmeando diferentes artefactos, diferentes niveles y diferentes protogemas para poder hacer invocaciones y poder subir de nivel a tus personajes, la verdad es que vienen bastante bien. Como mencioné, no son muy difíciles, son bastante sencillitos. Una vez que ya sabes cómo resolverlos, verás que todo será más fácil. Al igual que el desafío de las flechas, una vez que entiendes cómo hacerlo, te sientes como un tonto al no darte cuenta de lo sencillo que era. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si tienen más dudas de algún desafío o de algunos desafíos o de alguna misión en específico, me lo pueden hacer saber en la parte de los comentarios. Si este video fue de ayuda, no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que estés más informado de cuando subamos más contenido sobre Genshin Impact. En la parte de la descripción de este video puedes encontrar los links de mis demás redes sociales. No olvides darles una checada ya que estamos haciendo directos 3 veces por semana, de repente jugamos Genshin, de repente jugamos Warzone, de repente jugamos Fortnite. Tenemos un contenido variado en mis demás redes sociales, así que dales una checada. Sin más que añadir, yo fui Sora y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!